Estaba recordando el día en que todo era alegría Nadie conocía el final ¿Qué pasará mañana? Que quedarás tú junto a mí Imaginaba nuestra vida sin temor, sin despedida Todo podría suceder Jamás pensé que extrañaría pasar junto a ti los días Jugando hasta el atardecer ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? Que quedarás tú junto a mí Estoy pensando, recordando, estoy buscando Que tus redes es aquí De que eres aquí Tú estás seguro No, el futuro Ya no puede ser Si tú no estás junto a mí No estás junto a mí Orle a mí ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? semana, me quedarás tú junto a mí. Me pasarás, me pasarás, me pasarás. Me pasarás, me pasarás. Me pasarás. Me pasarás. Me pasarás. Lo hacen muy bien. Más fuerte ahora. Me pasarás. 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 Vamos a estar en distintas ciudades. Por ejemplo, este viernes nos vamos a Pachuca, no, es sábado 22 de julio, y el lunes vamos a estar en Chalco. después hay otras muchas presentaciones que pueden seguir a través de nuestras redes sociales que ahí siempre publicamos todo y también nosotros contestamos personalmente y siempre que podamos lo vamos a hacer mandamos saludos a toda la gente donde nos vamos a ver próximamente que es Monterrey, Toluca, Ciudad Madero, Crétaro, Ciudad Juárez entonces allá nos vemos próximamente con este nuevo disco así que hay que estar muy al pendiente de las redes de Comisario Pantera que en dónde nos podemos encontrar, cómo nos podemos seguir estamos en Facebook como Comisario Pantera y en Twitter e Instagram como Arroba Comisario así que un aplauso por favor gracias nosotros nos despedimos de este músico lugar aquí del Instituto Mexicano de la Radio este fue parte de las sesiones de Rector 105 muchísimas gracias a todos por venir, por disfrutar con nosotros esta sesión seguimos con más música aquí en Rector 105 ¡Suscríbete al canal! hola 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 holaения hola 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 que serios estaban en la sesión no me puedo creer ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? club de fans no reciben el memo dejamos muchos gritos y ahorita termina la sesión y ya te desquitan vamos a tocar las que ensayamos porque si no luego andan hablando mal de nosotros ¿cómo sale? ¿sí? 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 Nada de pie Cuando sales de repente Dices no saben si volverán Dejas en mi mente Solo la nos agraves Vez, jugos Todo en el coche Esta noche no es tan especial Todo es un retroche Y no sabemos qué fue Acá Y dices Tal vez Quisiera que fuera como la vez primera Cuando nadie espera encontrarme que buscara Dios Dios adentro, Dios adentro Bailando al compás del rock and roll Tengo todo rock and roll Tengo que bailar mejor Si me acompañas tú Bailando al compás del rock and roll Tengo que bailar mejor 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!